Todo va a estar bien, todo va a estar bien, sigo la intuición de mi corazón, todo va a estar bien, no no dudes, todo va a estar bien. Ombligo de semana, miércoles 17 de abril y ya estamos al aire en todo, va a estar bien por las pantallas de Vía X. Muy buenas noches, Tito querido, Robertico, ¿cómo están? Excelente, muy bien, hoy día partí en el gimnasio y te estoy copiando, que no estás flaco igual que tú. ¿Empezaste el gimnasio? Sí, hoy día, sí. 10 segundos de cinta. De cardio. ¿10, Tito? Pero de a poquito, de a poquito. 10 segundos de cinta. ¿Viste? Una cosa positiva. Dos mal cuernas, un, dos y listo. Y listo, Robertico, ¿usted se mantiene bien? Yo, impecable. Impecable, es extraordinario. Tito, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo cincuenta. Cincuenta. ¿Y Robertico? También. ¿Casados, solteros? No, sí, somos pareja. ¡Qué bonito, mira! ¡Qué lindo el amor! ¿Hace cuánto, mucho tiempo? Mejor no hablar, ¿no? Cincuenta, Tito. ¿Se tiene cuenta, Tito? No, pero lo más impresionante es que Tito quedó como sin palabras, yo nunca lo había escuchado sin palabras con la talla de Robertico. Es que no sabía, no sabía, no me había dicho. Pero por eso no lo habían contado. No me había dicho que era tan serio. Vamos a presentar nuestro invitado, el primer invitado de esta noche. Abogado, sí. Ex-candidato presidencial. Mira. Ahora, algunos dicen que es una gran virtud, otros dirían que es un gran defecto. El hombre es Chuncho. No sean así, ¿cómo lo vamos a recibir de esa manera? Tienen un gusto oculto, una pasión oculta por el hip-hop. ¿Qué tal? ¿Qué me decís? Y hay personas que dicen que los ojitos de piscina que tiene también conquistan. Ahora, ministro del presidente Piñera también colaboró con el gobierno de la presidenta Bachelet. Con ustedes, esta noche, en Todo va a Estar Bien, Sebastián Sichel. ¿Qué te parece la cortina? Bienvenida. Muy buena. Bien, ¿eh? Tengo un sueño. ¿Puedo contarlo? ¿Tienes un sueño? Sí. ¿Puedo ser? Sí. ¡Musicatito! ¡Vale! ¡Chau! ¡Bangente! ¡Se saliste con Bangente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bangente! ¡Bangente! ¡Qué bueno! Es impresionante porque es como están entrenados. Tú decís, ¡musicatito! ¡Musicatito! ¿No? Oye, sé que... ¿Tú tenías un biotipo tipo Morandés? ¿Cómo andas? No. Sé que animaba cosas en el colegio, me acuerdo. A los Sichel. A los Sichel. A los Sichel. A los Sichel. Un llamado a teléfono como ayuda social. Tú sabes que yo no tengo ni un talento musical. Me encanta la música de ni uno. Entonces, cuando los veía tocar, tenía el sueño de ser ya él. Porque es música, porque yo, para director de orquesta sí, pero para cantar y tocar nada, cero. Mira, cero. Dile, Tito, música de tensión. Tito, música de tensión, por favor. Iluminación. Acompáñame aquí, Sebastián, por favor. Adelante. Guarda, guarda. Bienvenido, excandidato presidencial, ministro. Dicen que incluso podría ser candidato a la Municipalidad de Santiago, Las Condes, Valparaíso. Vamos a preguntar de todo. Pero antes, comenzamos, Sebastián, con el rito del programa. ¿De qué no quieres hablar esta noche? Piénsalo bien, por favor. Mira que esta semana llegamos dos de dos. ¿Has cortado todo? Ah, no, hermano. Sé que no tengo nada de que no quiera hablar. Abierto, completamente, transparente. Me carga tener cosas escondidas a esta altura del partido. Estoy medio viejo y demasiado transparente hoy públicamente. Así que no tengo nada que... Lo que quiera preguntarme, pregúntemelo. De todo. De todo. Bien, bien. Abiertamente. ¿Tenís cosas escondidas todavía? Todavía no me quedan cosas escondidas a esta altura. Encontraron hasta mi papá, hasta mi padrastro, el papá de mi hermano que estaba perdido hace 30 años. Ya no sé qué más me pueden encontrar en la vida. Todo. Así que da lo mismo, da lo mismo. ¿Verdad? Cosas del María Boletti, el colegio en el que estamos. Podemos contar. Eso es, del colegio Concon. Bien. Te puedo preguntar incluso, ¿por quién de derecha te has sentido más tradicionado? Sí, por supuesto. Mira. Por supuesto. ¿Y me vas a dar nombre? Todavía el nombre y apellido. ¡Oh! Nombre, apellido, edad y talla. Bien. ¿Sabes quién? ¿Quién? Ena von Bayer. Me dolió el corazón cuando ella se apoyó acá, si quiero decirlo. ¡Ah! Me dolió el corazón porque éramos muy amigos. Había estado en mi casa con mi señora comiendo en la noche. ¿Y de repente? Y el otro día vi y la llamina no me contestó nunca más. Después que hablábamos casi todos los días cuando era senadora y trabajamos. Y fue como esas cosas raras que te dicen que la política es sin llorar. Me dolió. No es que haya llorado, pero me dolió porque uno tiende a creer que también hay una relación humana en esto y que no todo se trata del poder. Pero parece que era medio ingenuo en eso. Ingenuo. Mira, Ena von Bayer. Traición. ¿La única? No, hubo mucho más. Hubo mucho más. Tan inteligente que era, pero que lata que estaba tan obsesionada finalmente con haber ganado el Senado. Y hubo muchos más, yo creo. Pero ella me acuerdo porque... ¿Sabes qué? Mi señora no le gusta que yo me meta mucho en política, es la verdad. ¿Ya? Me apoya, pero ella tiene su desarrollo profesional. ¿La pescayena de tu señora? ¿Qué quiere decir? ¿La pescayena de la pobre? Sí, claro. Por eso todos los días estoy ahí. Pero la invité, y cuando fue la senadora con otros senadores, la invité a la mesa y me dijo que no, pero enganchó con ella, como que puso cosas en el horno, conversaron, la bárbara no cocina, como que la Ena le enseñó a usar el horno, y al otro día vio esto y me dijo, viste, Sotoco, el ajo, tenía razón. Además, claro, ese señor se fue a una que está ahí y probablemente te dijo, qué simpática Ana Fonvale. Eso lo dijo. No, me encantó. Me encantó, me cayó bien. Y después, lo que siempre hace la pareja de uno que me dice, te lo dije, no puedes confiar en nadie. Y antes hablás el te lo dije. Está lleno. De mucho que decir. Bienvenido al programa, Sebastián. Mucho gusto. Un gusto tenerte con nosotros. Adelante, por favor. Bienvenido. Oye, y este león, uno... Ese león, bueno, lo ponemos ahí... No, me puedo aceptar arriba de él, ¿no? No, póngalo en la pierna. Es por la U, es por la U, ¿eh? Chuncho, está feliz, me imagino. Está bien, me acompañaron. Sebastián Sichel, ¿cuál es el famoso más top que tienes en tu teléfono? Don Francisco. Don Francis. Sí, estaba pensando. ¿Y en qué momento se cruza Don Francis con Sebastián Sichel? Cuando era ministro de Desarrollo Social, vivimos la crisis social y vivimos la pandemia. Y en algún minuto, entre apoyar a la Teletón como ministro y todo, armamos una relación humana, bastante bonita, de qué estaba pasando en Chile. Y conversamos, él estaba haciendo una campaña de solidaridad, ¿se acuerda? En medio del COVID. Y yo dejé de ser ministro y una vez me llamó y seguimos hablando de cómo, quién creía yo que teníamos que apoyar, cómo ayudar a los adultos mayores. Y tuvimos una linda conversación. Bien. ¿Puedo contarme una anécdota? Cuéntelo más. Esta sí que es secreta. A ver, estoy buscando don Francis. Tenía el teléfono de Don Francis y me pasó lo que no te tiene que pasar. Se me marcó el teléfono en un carrete. ¡Oh! ¿Está ahí en un carrete? Después, no contestó, menos mal, menos mal. ¿A qué hora fue el llamado? Y él no lo sabe como a la una de la mañana y después me escribió un mensaje tan cariñoso. Me dice, Sebastián, tuvo un llamado en la noche, ¿habrá pasado algo? Y yo, no, Francisco, se me marcó el teléfono, mil disculpas. ¿Estaba en campaña de la presidencial? ¿Había contacto? No, no, no. Sí, fue cuando fui ministro y después cuando estaba en el banco, pero me seguía preguntando cosas de política social. Ya no estoy ahí, pero no, es que usted sabe esto, los adultos mayores, cómo lo deberíamos hacer. Muy bien. Buscamos en Google algunas cosas respecto de Sebastián Sichel. Nos encontramos harta cosa, mire. Atención. 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 Mira. Atención. ¿Qué otros ritmos le pusieron? ¿Qué hay? Ah, reggaeton, muy bien. Y me gusta bailar, lo confieso, me encanta bailar. ¿Te gusta bailar? Ya no podría mucho bailar, pero me gusta bailar. ¿Qué otro ritmo incluso? A ver, ¿hay más? ¿Qué más? A ver... Dios mío. Esto abre una gran interrogante... No hay problema si fuera de esos tocas. En la ciudadanía. ¿Bailas todo igual, Sebastián? Bailo todo igual. Póngame lo que... Yo tengo un amigo que se va a acordar del estatus que carreteamos y siempre que estábamos bailando en la noche en una discoteca me decían al final todo es cumbia. Y se traduce en bailar como el chileno, como curado de fondo, un poco así. Ese soy yo bailando. Ese soy yo bailando. ¿Qué tal? El poto un poco abajo, los brazos arriba y bailar. Tito, tírate una cumbia. Tírate una cumbia. Tírate un pario. Tírate un pario. No, no, no. Tírate un pario. Espera, tírate un pario. ¿Viste que es todo así? Y pues... Tírate un pario. ¿Está pintado a Kiki Morandé? Uno puede hacer lo que quiere. Hemos encontrado... Baile igual, baile igual. Hemos encontrado al sucesor de Kiki Morandé. Se basó. Lecciones de baile simples. Vale de todo como si fuera cumbia. Hip hop, rap, rock, cumbia. Todo. Todo cumbia. Cuando salen memes o fotos como esta, ¿tiene buen humor? Se despato. Oye, ¿puedo hacer un reclamo de esa foto? A ver, reclame esa foto. Porque voy a contar la historia. Esta es una foto de Loon, en que el gallo me dice que quiero sacarle una foto a su tatuaje. Y yo le dije, no, no tengo cómo remangarme. Me dijo, póngase una polera. Y yo le saco solo el tatuaje. Y después subió la foto conmigo poniendo el brazo. Nunca fue la intención. Solo quería mostrar mi tatuaje, que era lo que me pidió él. Y ahí estoy con el pato del Banco Estado. Quiero al Banco Estado, pero no me tatuaría el pato. Nunca tan gelo. ¿Quién te hizo pasar más rabia? ¿La página web del Banco del Estado o la derecha? Las filas del Banco Estado. ¿Las filas? Sí, obvio. No, mira, si la política a mí me encanta y me apasiona, pero lo que más le duele a uno es cuando el Estado no funciona. Y a mí me desesperaba la fila del banco. Decía, ¿cómo esta institución tiene estas colas esperando gente horas en COVID? No, lejos. Lejos la fila. Lo que no me quitaba el sueño era cómo cresta gestionamos estas filas que tienen la gente esperando horas y horas. Y ahí tanto. Y ahí se mantienen, lamentablemente. Creamos el Banco Estado Expreso en mi tiempo, que era lo que por lo menos atiendo hasta las 6. Y lo que tiene que hacer el banco es como los otros bancos atender hasta las 5 de la tarde, como el Banco Ripley y Falabella, ampliar la atención. Si tiene demasiados clientes, 14 millones, no puede atender hasta las 2 de la tarde. Sebastián, ¿quién te dijo que te sacara esta foto? ¿Y usted qué? Esa foto es... ¿Y usted qué? No. ¿Sabes qué? Grabé la divina comida. Yo hice una foto de la divina comida. Ah, ¿fue para la divina comida? Sí, fue para la divina comida. ¿Ganaste la divina comida? Gané la divina comida. Ah, somos... ¿También ganaste? También gané eso. Sí, tú, también gané eso. Me gusta cocinar. Gané la divina comida y hice un pulpo y he una foto que sacaron de un pantallazo de la divina comida. Y así, de ahí viene la foto. Parezco cocotero, la verdad. Ahora que la veo, igual me doy miedo. Chorizo. Te voy a cocotear. Te voy a cocotear. Te amas un cuchillo hecho a mano. Miren qué bonito. Un cuchillo artesanal que tengo. Muy bonito. Lindo el cuchillo. Prestapista informal. Ahí estamos. Así de mal estamos. ¿Hay mucho cuchillo en la política? ¿Mucho cuchillo en la espalda? Sí, mucho cuchillo. ¿Sabes qué? Lo voy a decir a partir de la elección del presidente de la Cámara, la presento a la Cámara ayer. Al final como que se acabaron los proyectos y están todos acuchillándose para ver quién le toca. ¿Cachai? Y me da un poco pena porque yo miraba ayer trataba de explicarle a mi hijo el espectáculo que se estaba dando y dice, mira, al final esto es que Gaspar Rías negoció con no sé quién, no negoció con no sé quién. Y se lo ofrecieron. Nunca se trata. Entonces al final se trata más de la cuchillería que de la comida. Si usted a ti que te gusta cocinar, la gracia de cocinar es que uno come algo rico al final y por eso hace todo lo demás. Sí. La política se trata más del cuchillo y cortar que de cocinar y que la gente tenga al final algo por qué defenderse a partir de lo que pasa en la política. Y a propósito de la comida, ¿es necesaria la cocina en la política? Sí, yo creo que sí. La sana cocina, la transparente. Eso, ¿hay una cocina sana y una cocina no sana? ¿Por qué? Mira, yo cocino de lunes a domingo en mi casa y mi hijo la mañana, todas las mañanas se levantan y dicen, ¿qué voy a ir hoy día al colegio? Hoy día llevaron un chapsu y que hice de pollo. Es obvio que yo les cuento cómo lo cociné, qué es lo que cociné, qué iban a llevar en su vianda. Es malo si abrieran el plato y me dijeran, ¡ay, papá, lo que me mandaste! En política es bueno la negociación, la conversación, el llegar a acuerdos. Pericle tenía una frase preciosa que decía, finalmente, para hacer lo que hay que hacer hay que conversar con otro primero porque si no se hace lo que tú crees que hay que hacer. ¡Atención, Tito! Lo malo es esconderlo. ¡Atención, Tito! ¡Mira! Te hicimos cortina. Supo, Tito. Mira. ¡Y cátese! ¡Ella se puso el cátese! ¡Sáquese el cátese político, Sebastián! Ahora, la cocina, me dice que hay una cocina buena o una cocina mala. ¿La reunión en la casa es Pablo Salaguet? ¿Son cocina buena? No, mala. A mí no me gusta. Mala, ya. No, no me gusta. No me gusta porque lo enteramos por un medio. O sea, a eso voy con la cocina transparente, con mi hijo y le voy a decir cómo voy a cocinar. Si no, lo hago de político. Sé que esto es lo que preparé. Si tú no sabes lo que pasó detrás, lo que tienes es algo escondido y eso no me gusta. En la política, ¿cuál es la cocina buena? La conversación en el Congreso, las pasillos, la comisión que llega al proyecto de ley, la que se cuenta. La registrada en lobby. La registrada en lobby, la que ocurre todos los días cuando negocias con alguien, la que le cuenta, hola, me puse de acuerdo con el del partido al frente, les quiero contar el acuerdo que llegamos, no la que nos enteramos por los terceros que ocurren hacia afuera. Muy bien. Entiendo que a Sebastián le gusta mucho la historia. Mucho. Y también los datos freak. ¿Te gusta? ¿Es bueno para el dato freak? Muy bueno para el dato freak. Mira, prepárate Sebastián porque esta noche todos vamos a jugar. A mí me dijeron que eras seco para el dato freak y que también te gustaba la historia. Quiero que me cuentes en 60 segundos, en un minuto, la mayor cantidad de datos freak que maneje el cardex mental que tienes ahí. Julio César. Espérate, te la van a dar la cuenta. Cronómetro, señor director. Gracias, vi toco desde ahora ya. Julio César tuvo tres mujeres, fue acusado de acostarse con un senador para ascender en su cargo. María, o sea, Marco Antonio, el socio de Julio César se enamoró de Cleopatra pero parece ser que tuvieron relaciones paralelas con la famosa Cleopatra. Alejandro Magno estaba enamorado de Fezión, su principal general pero también su pareja y claramente era homosexual. en la revolución gloriosa de 1688 inglesa se enojaron los nobles con el rey porque el rey le subió los impuestos y le dijeron o usted nos pregunta o se va a la cresta y deja de ser rey y surgió la monarquía constitucional y en Chile hubo una revolución que se llamó las patitas de chancho en que comiendo patitas de chancho en una cocinería en la zona sur de Santiago se concordó un gabinete para Carlos Ibañez del Campo y una estrategia política. En Chile la primera persona que entró a la moneda después de la dictadura se llamó Carlos Bascuñán que era el jefe de Gainete de Patricio Elwin ¿Tiempo? Ya tengo suficientes tratos distintos Bien Te mandaste una especie de SQP del Imperio Romano Exactamente el imperio romano porque eran buenos para la fiesta de la juerga y el poder entonces el traterío venlo y se parece mucho a la actualidad Eso tía se parece mucho a la política chilena Solo que aquí sabemos menos las relaciones sexuales y más las tonteras que hacen Mira ¿La ciudadanía tiene un real conocimiento de lo que hace nuestra clase política? No Yo creo que parte del fenómeno del populismo hace que sepamos más lo que declaran que lo que hacen cotidianamente O sea, harto show harta farándula Hay mucho humo Mucho humo O sea, que John John el hijo de Kennedy decía que la política era la farándula de los feos Es así que escribe la política Yo creo que así se ha transformado en Chile mucha farándula mucho show pelea falsa y que al final termina en nada que terminan almorzando juntos en el congreso ¿Te acuerdas cuando la farándula de los noventa como que se mechoneaban y uno no sabía si era verdad o mentira o lo habían hecho para salir de las noticias? Harto de eso hoy día Peleas falsas en internet en Twitter para llamar la atención Nuestra política es mucho humo mucha farándula mucho espectáculo y no se sabe lo que realmente hacen Me dijiste que el famoso más grande de tu teléfono era Don Francisco ¿Tienes el teléfono de Luis Morosilla? No Ah, sí Sí lo tengo No, sí lo tengo Sí lo tengo Voy a reconocer No tengo ni un mensaje con él Ah, nunca se ha mensajeado No, nunca lo mensajeamos No, porque efectivamente era parte del staff del Banco Estado de abogados y fue el abogado que era llante en el caso de cuando nos hackearon la página seleccionado por la Fiscalía no por mí y por lo tanto cuando empezaron con la cosa de los WhatsApp miré y dije así está pero probablemente lo registré Fue seleccionado por la Fiscalía del Banco El Banco sí, seleccionó un abogado defensor un abogado penalista y defendió al banco y trasentó la querella y fue el que llevó el caso ¿Tú no sabías que él había sido electo para ese cargo? ¿O lo supiste después de que haya sido elegido? Lo supe mientras la Fiscal me dice mira Sebastián el abogado que nos va a representar y Luis Hermosilla Ah, ya, lo rajan en ese minuto era como parte de los abogados que eran parte del staff del banco y nos defendió como banco en su minuto Pero pueden dar los vueltos y no han encontrado ninguna razón conmigo en el sentido personal ¿Y qué te costaba ir a la comisión a decir esto mismo? Más allá que no tenías la obligación de hacerlo es una señal de transparencia No, es que respondí claramente mira, de hecho son bien especiales en la comisión porque le respondí como abogado lo que hay que responder no estoy obligado a asistir pero me gustaría que citen al banco de estado para que presenten los contratos para responder sobre algo y es tan ridículo la mala pega que hace la comisión es que no citó al banco de estado imagínate que le citen a ti por un programa pega que hiciste antes por algo que no sabes lo que es a responder de quién entonces si lo citan voy feliz nunca lo citaron se acabó la comisión y se demuestra que era un show político que en el fondo si querían saber cuál era el contrato del banco de estado lo lógico es que llevaran el contrato y yo respondiera sobre un contrato como no lo llevaron no tenía relación asistir o sea tuve acá un ánimo de enlodarte 100% si fue un diputado Boris Barrera que no es de lo voy a decir bien abiertamente que no es de muchas luces que es del partido comunista que solicitó al final de la sesión otros diputados le dijeron señor píale la información al banco de estado si el banco de estado es el que hizo la transferencia y que Sebastián le aclare si hay algo que aclarar sobre la relación del banco de estado no hay ningún que le hizo el banco a este abogado raramente yo podría responder sobre algo que no sé lo que es que está siendo cuestionado ¿qué dijo el diputado del PC Boris Barrera? veamos solamente hacer un alcance en relación a la respuesta de nuestro invitado el señor Sebastián Sichel de que él tiene razón nosotros solamente podemos fiscalizar a las instituciones del estado y a ellos los podemos citar sin embargo lo que hicimos nosotros fue una invitación una invitación tal como se la decimos se la hacemos a todos los que no están obligados a venir porque es importante constar con esa información decir de que si bien cuando él fue presidente contrataron a esta persona que está siendo investigada por este que es la causal de investigación de esta comisión sin embargo tenemos también la experiencia de contrataciones de otros servicios en donde él traspasó información que no correspondía a lo que tenía que ver con su contrato por lo tanto eso era lo que queríamos aclarar y en ningún motivo creo que estamos pasando a llevar el objeto de la comisión y tampoco la constitución porque como bien decía el acuerdo es una invitación solamente ahí está la explicación del diputado Barrera tú ves aquí una conspiración por eslodarte no, no una conspiración se responde solo mira la respuesta que da mira si bien queríamos saber información del banco de estado hay casos que el abogado está bien pero que existe el abogado o el banco de estado si es raro que me trate de involucrar a mí cuando no tiene ningún cuestionamiento sobre el contrato del banco si había cuestionamiento feliz de responderlo lo que yo reclamo soy profe de derecha constitucional es que ejercen su función y no pierden el tiempo y por lo tanto si lo que querían era aclarar información del banco de estado lo lógico que citen al banco de estado citen al fiscal del banco de estado y si quedaban dudas me citen a mí nunca citaron al banco de estado si tú no estuvieras sonando fuerte para competir con Iracis ¿te habrían citado? jamás es chistoso porque esta sesión esta comisión lleva semanas y no me habían citado antes y me citan en la última y además sin ninguna existencia lo loco de ayer de esa sesión es que tú escuchas al diputado y nunca dices bueno citemos al banco de estado o sea no citanos al banco de estado no les importaba un bledo la información del banco de estado a ese diputado que era lo relevante para la investigación sino simplemente era tratar de vincularlo a mí y explica de peor manera mire la comisión lo hizo para saber si el señor Hermosilla con el banco de estado entonces yo no tengo nada que ver ni una relación sin embargo trata un diputado comunista y creo que eso no lo digo por mía es lo que tiene chato al sistema político porque pierden tiempo y recursos los chilenos se le están pagando por estar ahí ese día esa hora en vez de hacer su pega que era fiscalizar el banco de estado y a Luis Hermosilla que ojalá termine preso todo esto por esto que hizo para tratar de arreglar un problema de la municipalidad de Santiago apoyar a su candidato esa es la pequeñez del sistema Sebastián hablemos de las municipales pero sin cassette tengo la campanaca si te ponés campanazo y viene cortina sacar los plazos y estas para qué son estas son cuando ya se dan en mala el cornetazo un cornetazo y este de nanita no suena muy bonito así han sido semanas un cornetazo el cornetazo no perdona el cornetazo que me lo voy a dar de la iglesia se acabaron se acabaron los plazos para inscribirse en primaria de ir por Santiago irías por fuera tú eres independiente ¿lo tienes definido? ¿vas a presentarte a la alcaldía de Santiago? no querés nada no querés cassette político no lo tengo definido una conversación familiar y tengo un problema ¿cuál problema? todos contra la irasi o la mala gestión municipal no significa cualquiera contra la irasi yo tengo una diferencia con Aldo Duque que es otro candidato que está por ahí que ha sido abogado de narco sistemáticamente yo creo que no tenemos que involucrarnos en eso y por lo tanto creo que tenemos que tener un candidato de oposición que aglutine la oposición pero que represente lo que quieren los vecinos Santiago si no soy yo apoyo a cualquiera pero yo no tengo una decisión tomada por el escenario que se está dando en la oposición ok sin cassette si no fueras tú ¿quién es el mejor candidato para Santiago? yo creo que Mario Esborde es un gran candidato creo que Rodrigo Delgado puede ser otro candidato creo que la oposición tiene buenos candidatos que representan la buena política si no vas por Santiago ¿vas a ir por otra? no no ¿Valparaíso? no ¿Las Condes? oye para que vean los cagüires ¿tú sabes cómo pasó eso de Valparaíso? cuando volví a Italia con mi señora salió una portada que yo iba a candidato a Valparaíso entre las decisiones que tomamos era volver a mi región yo soy de la quinta región y buscamos una casa en Valparaíso y buscamos colegios y alguien le filtró esto a un diario y terminó si che el candidato en Valparaíso y mi señora me quería matar me dijo me estás engañando te querés venir acá para ser candidato y yo no nunca lo pensé nunca tú si no vivo allá es irresponsable en Santiago yo viví 15 años tengo mi oficina abogada me terminé yendo ahora que salió el gobierno allá por el desastre de seguridad aquí en Santiago estudié en Santiago tengo una relación con Valparaíso no vivo no estoy ni cerca de mi relación ¿y en las condes o en una bolsa de gato? no, no las condes mira hay suficientes como sea príncipes para ese trono la derecha tiene que aprender o la centro derecha o la gente de centro ir a competir en lugares donde está la oposición el frente amplio y no disputarnos donde se sabe que se gana ¿no te gustan las primarias así o tienen? me encantan las primarias me gustan tanto que me inscribí una primaria voluntariamente contra los partidos acuérdate y gané esa primaria por mayoría no en las primarias de Chile vamos yo dije estoy disponible si es que hay otros candidatos todos dijeron Cetú Sebastián el tema con el abogado este que se dedica a defender el narco o la farándula en general es que yo creo que no da lo mismo no da lo mismo hay que tener una línea roja 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 con el mundo del narco y yo creo que eso es súper importante o sea tú no tienes problemas con las primarias pero sí si esa primaria era con Aldo Duque ¿ah? tú no tienes problemas con las primarias siempre cuando no sean con Aldo Duque exactamente por la razón que te estoy diciendo yo creo que los conflictos de interés acá yo me dedico al ejercicio profesional son vitales y tenemos que transparentarlo y yo creo que no es parte de Chile vamos no es parte de la coalición con Chile vamos todas y así lo he hecho ¿quién más tarado para hacer primarias que yo? que forcé una primaria fui a la primaria participé en la primaria gané la primaria y no me respetaron los resultados de la primaria o sea la respuesta de sentido común debería ser no si gané una primaria y no la respetaron iría otra pero igual me da lo mismo sigo creyendo que es el mecanismo de selección democrática si tuvieras a Aldo Duque al frente ¿qué le dirías? no nada es que creo que él representa un mundo distinto a nosotros y que tiene que transparentar todos sus potenciales conflictos de interés de causas que ha representado con gente condenada por narcotráfico y si le quisieras dejar una pregunta porque me imagino que en algún momento Aldo Duque vendrá al programa si le pudieras dejar una pregunta ¿te gustaría dejar alguna pregunta? misma reflexión ojalá todo el derecho a competir legítimo que quiera hacerlo pero transparentando todas aquellas causas en que él estuvo de abogado patrocinante de gente que ha sido condenada por delito de narco con eso feliz y que la gente lo sepa hoy estuviste a punto de el campeonato no me dijiste la pregunta te la dije estamos a 17 de abril ¿cuál es la fecha límite para definir si vas o no por Santiago? yo creo que las primeras semanas de mayo la inscripción es en julio así que hay tiempo hay una conversación familiar honesta en esto no es solo el gasto y viendo no yo soy feliz en mi profesión feliz de profesor universitario hago clases todos los días tengo una señora y tres hijos chicos que ya vivieron una campaña hay una conversación personal muchas veces me preguntan la gente como que uno quiere ser siempre candidato no no al revés yo estoy feliz haciendo lo que hago entonces siempre significa un costo uno está dispuesto para ayudar al país pero tiene un costo humano mira tú ahí me guardo la campana de la campana y no estuve cerca el timbre bienvenidos a la caja de secretos de don Sebastián Sichel que entre en la caja no va aquí para adelante por favor Sebastián acompáñame aquí aquí esta sección es una maravilla porque conocemos los secretos más oscuros más ocultos los muertos en el closet de nuestros invitados pero no hay que tocar nunca con un pedido ahora no hay que decir los muertos en los closet los muertos en la maleta de la monja esos son los secretos de China se pasó se pasó aquí están aquí están los secretos más increíbles de los secretos de San Sebastián Sichel tú vas a elegir un papel vas a sacarlo uno de los secretos me mordió este secreto me tiró un escupo lo vas a leer y nos vas a contar qué pasó ahí amigo de las teorías conspirativas que más me gusta por los freak son las de los anti-bonus y los que dicen que Soros gobierna el mundo a ver te gustan esas teorías conspirativas no por lo absurdo me pasó cuando empezó la campaña que había unos tontos que me ponían todo el día en Twitter a ti te financia Soros a ti tú eres onunista yo te di a onanista no onunista y yo decía aquí esta estupidez y me puse a investigarlo de obsesivo y me di cuenta que es una pelea en Hungría de un dictador o pseudo demócrata que se llama Orban contra Soros que es un personaje que no sé quién es no conozco para los que sepan no tengo ninguna relación nunca con él y que ha ido derivando por redes sociales en todas las sociedades occidentales trayendo un problema local al nivel nacional y que me terminó vinculando y la reflexión era porque en una fundación que yo era investigador que tenía Andrés Velasco una organización internacional en cual Soros era participante financió un proyecto era tan estúpido y me di cuenta lo tonto o lo estúpido que nos están poniendo las redes sociales que chilenos de Temuco de Arica de Iquique replican los conflictos políticos de otros países y prendemos muy rápido con esa idea son estupios caldo cultivo caldo cultivo mira lo que pasa con la ONU la ONU está trabajando en la humanidad por tratar de tener normas comunes internacionales que protejan los derechos fundamentales y hay gente que cree que es una confinación mundial para apoderarse de la soberanía parece que trae la campana para acá estamos un poquito chiflados no, no estamos un poco chiflados estamos volviendo chiflados la polarización nos pone estúpidos y nos creemos cualquier teoría estúpida que está dando vuelta en el mercado saque el siguiente secreto está siempre ahí el límite yo soy seco para arrancarme en la cornisa ¿viste? atención siguiente secreto de Sebastián Sichel vamos a ver iba de incógnito a concierto ¿cuándo iba de incógnito a concierto? no, siempre he ido mucho a concierto ¿siempre te he gustado un concierto en vivo? perfecto perfecto pero cuando salí del gobierno y yo soy el candidato como que la gente me conocía más y yo voy a ver a Bronco Yota al clan o a Ordatoja fui a verlo en la plaza en el barrio Yungay fui ahora a los chanchos y te pasa que ya no podía andar tan piola no porque te pase nada sino que básicamente también quería escuchar la cosa piola entonces me está pasando que voy a la batuta voy algunas veces pero voy bien piola con este sol en la noche haciendo cosas cosas raras ¿tenés por ahí el yoki las cadenas no tan dictógnito pero más piola vamos a descubrir ¿cómo se camufla Sebastián Sichel para ir a un concierto? solo así no había más no, no, no pero no es incógnito exageramos si en el fondo es voy pero trato de estar más piola que lo que está antes hubiera estado parado en el escenario y cantando arriba no, no me voy a poner ese gorro olvídenlo olvídenlo pero por ejemplo Anita Tiyu la digo a ver sí, la digo a ver no, no voy a poner esto después esto sé que termina en meme si me pongo todo este ojo eso va a ver esto bailando ya me hicieron un meme no, no, no no, no no, no mira, mira no esto pues mira me saqué una foto con un cuchillo y terminé con ese meme me voy a sacar una foto con un anteojo ¿y con este? ah, no ¿y con esta? no, si estoy pensando si voy de candidato no, si no sé si voy a ser candidato no, si voy de candidato tengo hijos que miran los memes todo el día sale uno en un cuchillo un tatuaje del pato y ahora quieres que salga como ahora, este es como este es como bifras de concierto de la bichota porque no es para hip hop ¿te gusta la bichota? si, la escucho la escucho próximo secreto de Sebastián Sichel te lo perdiste es como en la mezcla entre animador de tople y cantante reggaeton dale Sichel en la mezcla entre animador de tople y cantante reggaeton no sé bien quién es lo que te voy a posicionar al lado ya, siguiente secreto arrojó el candidato perdón, el posible candidato no, no, no el candidato hago que ya los memes me vienen locos ah, sí me arrepiento de haberme picado tanto en las campañas presidenciales a ver ¿cuándo te pico? dicen que el que se pica pierde sí, pues tenés la campana ahí para no ponerme político pero dale, ¿por qué te arrepientes de haberte enojado tanto en las campañas? no, porque sos caliente me pico, me pongo rojo vi un debate que me puse rojo como tomate porque a uno le molesta cuando se dicen mentiras de uno y cosas que se dijeron que eran mentiras ¿qué fue lo que más te molestó? alguna la dijo Diana Prost, etc que me había llegado al lobby que son mentiras que el gasco que no tengo idea todas mentiras lo digo honestamente ¿y fue un error picarse? sí, porque en vez de responderle no me puse rojo y me empecé a picar con ella y a responderle me metí en un enredo solo y la gente me dijo no sé si tenéis que ver con los gas y no conozco ni una empresa del gas no tengo nada que ver con el gas pero no respondí la pregunta porque me calenté soy picado y siempre fui bueno para los combos cuando chico ¡epa! ¿bueno para los combos? me cuesta, me cuesta ¿bueno para Lala? ya no, pero cuando chico sí ¿la última pelea que tuviste a combo? no, en la universidad cuando entré que me empezaron a nosotros teníamos becados y nos empezaron a molestar como los becados y me agarré a combo en el bus del paseo novata pero así como con 6 me pusieron rock me pusieron rock en esa generación ¿cuánto? ¿1,85? ¿no sé? 68, sí ¿1,88? ¿el secreto para dar un buen combo en los chicos? digamos las cosas como sos un cabezazo ¡ah! cabezazo ah no, esa no fue la última pelea fue en la batuta porque 3 gallos empezaron a acosar a mi mujer hace 28 años casado a como bailarle por la calle y ya no se dio cuenta y mi señora se acuerda que le puse un cabezazo a un gallo ¡upa! mira en serie se dan de verdad mira sí, no materas tirándose de falso no, de verdad qué violento no, no, pero es que ¿sabéis qué? pasó, le bailaban atrás así y se reían y como dibujé el loco no, esa fue cuando él tenía 20, 30 años yo creo esa fue mi última pelea mira que me acuerdo ¿qué me decís? te quiero invitar a tomar asiento tranquilamente controlando la ira eh Sebastián eso por si me preguntáis algo peludo ya sabéis lo que me pasa hoy se pasó señoras y señores prepárate Tito porque esta noche junto a Sebastián Sichel todos vamos a jugar todos juntos vamos a jugar ya tíreme para candidato eso muy bien equipo muy bien extraordinaria el juego es muy fácil es muy sencillo Sebastián nosotros vamos a mostrarte una frase ¿bien? y tú tienes que definir dilucidar saber si es que esta frase la dijo la señalizó la puntualizó un gran filósofo o un artista urbano un reguetonero un trapero ¿verdad? atención yo me voy a caracterizar para esto súper sencillo ya que me deja desbotado con el juego dale dale Fichel dale la primera frase dice así donde reina el amor sobra la ley sobra la ley la ley yo quiero que un filósofo no tengo idea pero yo quiero que un filósofo tenemos dos alternativas las alternativas son Platón o Eladio Carrión Platón Platón sin lugar a dudas no tenéis ni un centímetro de dudas Sebastián Fichel no tengo todas las dudas del mundo pero me juego por alguna la respuesta es correcta bien era Platón bien 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 ¿se manejó? ¿no sabés por qué lo saqué? ¿querés que te hubiera plata? el pensamiento Platón que después lo siguieron los padres fundadores de Estados Unidos se basa en creer que las leyes se respetan por cuidado a la ciudad y no por miedo entonces por eso dije por ahí va el amor más que las leyes no, no nadie con neta soy una más y con neta soy siguiente frase dice así dale Fichel dale sin disciplina sin disciplina para qué tener talento para qué tener talento un reggaetonero eso lo dijo un reggaetonero seguro sin disciplina para qué tener talento lo dijo Armenides Parmenides Parmenides no Parmenides leía la teoría del cambio pero permanente Nicky Jam no Nicky Jam la respuesta es correcta señor muy bien 2-0 bien tengo que esperar que me cae el filósofo porque voy a cachar la filosofía era tuya me encanta la filosofía en esas áreas me encanta la filosofía bien filósofo favorito Platón mucho Platón últimamente mucho Platón filósofo descartado tengo una crisis con Nietzsche claro tengo una crisis con Nietzsche pero digo en serio porque hay una cosa como de la no creencia en el ser humano yo soy súper humanista y creo que hay que creer en la humanidad y en el ser humano en general político político chileno descartado Chubaya uff todos los ultrones de cualquier lado todos los ultrones de cualquier lado de izquierda de derecha lo mismo mira se me cae en el tintero una muy cortita si tuvieras que votar entre Cast y Matei por cual Matei sin duda Matei sin duda estoy apoyándola con todo además Sebastián Sichel esta noche en todo va a estar bien gracias por habernos acompañado Sebastián que te vaya muy bien muchas gracias hacemos un corte regresamos de inmediato no se vayan musicatito dale tú musicatito happy muy bien tengo consejo para todos ustedes a esta hora de la noche micasino.com tu lugar para ganar dinero micasino.com te regala dinero para que comiences a jugar seguro registrate con el código estoy bien y recibe un bono bienvenido de hasta 375 mil pesos extras en tu primer depósito aprovecha tus oportunidades de ganar en micasino.com porque ahí son infinitas juega gana y cobra seguro en micasino.com micasino.com el invitado que viene a continuación llegó a Santiago desde lo LOL si ahí en la en la zona de Colchagua zona viñatera y ah si el hombre el hombre guasito pero ha ido conquistando corazones en nuestro país desde la escuela de teatro ya mostraba amplio talento y registro para interpretar personajes desde los más dramáticos hasta la comedia que dominó y conquistó en Morandé con compañía hoy nos visita en todo va a estar bien Toto Acuña Música Mami te gusta poco 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 pierde la guitarra. ¡Ah, mira! De hecho, más o menos al nivel de... No mejor, pero al nivel. Así que cuando se enferme, hay... ¡Pituto! 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 ¡Bien! ¡Bien! Así que cuídese con padre. ¿A quién se nombró la canción, Mami, te gusta poco? Entre el productor, la de Lé, nosotros que teníamos que hacer una canción porque teníamos la sonora de rehabilitarse. ¿Ya? Y ahí, obviamente, el Tito nos ayudaba mucho en el estudio con la música en vivo. Claro. Era parte 50% de lo que nosotros hacíamos porque sí. ¿Sin la banda? ¿Ah? ¿Sin la orquesta? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿A eso? Camilo Sexto. Ese es Camilo Sexto. Esa no es mi mamá, por si acaso. Y ahí armamos Mami, te gusta poco. Después se incorporó Tito y hicimos la musicalización, los arreglos. Bien, bien. El hombre es músico, tiene muy buen oído. Vamos a hacer algo entretenido ahí. Pero por ahora, por favor, usted mismo, olvídale a Tito música de tensión. ¡Tito! Música de tensión. No quiero. ¡Ah! ¡Ah! Eso. Luces, por favor. Ah, pero empezamos al Tiro. Al Tiro. ¿Al Tiro? ¿Cuál Tiro? Tito. O sea, Tito. Toto. Toto, Tito. Vamos, Toto, sin miedo. Vamos, vamos. Toto, Tito. Oye, en Morandeno, pasando de las cuatro letras. Quique, Toto, Tito. Eh, Beto. Beto. El Beto, sí. Ven acá, Toto, querido. Willy. Adelante, amigo mío. La cámara es suya, la pluma es suya. Toto Acuña, eh, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación del programa. Eh, 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 La Belén me dio con tos y la Belén vino para acá. Sí, pero me dijo que la habían tratado súper bien, po. Ah. Qué mentiros. No, eh. Mucho cariño para la Belén siempre, para ti también. Pero la pregunta que tienes que responder ahora es clave y puede ser incluso trascendental. Mucho, chalado. De hecho, muchos la responden mal porque responden algo y después se arrepienten y empiezan a mirarte, a mirarte con cara de no me pregunté eso o voy a sacar esta partecita que... Ya, yo ya, yo ya te estoy mirando con cara y ahora no me pregunté eso. Ya, pero aquí tú lo puedes decir. Ya. Y yo te voy a respetar, Toto. Ya. El equipo te va a respetar. Ok. Solo tenés que pensarlo bien. Muy bien. De que no quieres hablar esta noche. Juega, te viene a ser como bien. Dale una vuelta. Esto es como un programa de televisión, ¿no? Aquí como... Fíjate que sí. Casi, es casi. Sí. Es bien como un programa de televisión. Como top chef, así como el ganador. Es. Ganadora. El top chef. Es. Piénsalo bien. ¿Sabés qué? A ver. Tengo una. Tengo una, sí. Porque siempre cuando nosotros nos invitan con Belén a un programa de entrevista, nos preguntan la típica, ¿y cómo se conocieron? Oye, ¿y quién invitó a salir? ¿Quién dio el primer beso? Y ese tipo de cosas. Entonces, como que tengo así cada uno, digamos, ya con ese tipo de preguntas. Y la Belén tiene así cada una también de responder la misma, la cera, siempre. Entonces, entonces, como que eso. Entonces, tú como Dinde, ¿qué no quieres hablar esta noche? Vas a utilizar el, ¿cómo se conocieron? El primer beso. Claro, ¿qué mandan a la casa? Ahí seguro. Sí, seguro. Eso significa, Toto querido, respetado Toto, que podemos hablar de esto. Cantando, aprendo a hablar y María José Quiró. ¿Puedo entrar ahí? ¿Puedo entrar ahí? Piensa, Toto, jugaste bien el comodín. Porque la pregunta es clara, Toto, ¿de qué no quieres hablar? Y me saliste con la cuestión es que yo, Felipe, respondo, ¿cómo te conociste? El beso. Pero no, te tengo que preguntar de estas dos cosas ahora. Podemos cortar aquí y retomar. Vamos, vamos, ¿qué digo? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué me ponen en esta posición? Pero bueno, está grabado. Dejemos de mentir a la gente, esto está grabado. Está grabado. No, son las 11 ya. Cortemos aquí y retomemos la pregunta si partimos recién. Te estáis mandando un Jan Philippe en cuarto medio. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ayer conté una historia y ayer tenés que buscarla. ¿Querés que te haga la pregunta de nuevo? Mira lo que vamos a hacer. Es que no, es que de verdad, Eduardo, yo no tengo ni un problema en responder nada, no tengo nada que ocultar, que nada hace, nada teme. ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Invítalo y me dejan solo! ¡No lo abandonen ahora! ¡Vamos! Un hombre políticamente incorrecto, me gusta. Sí. ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Bienvenido, Toto! ¡Adelante! Muchas gracias. A todo estar bien. Piensa eso, diga, todo estar bien. ¿Dónde no siento? Compadre, libre, arriba, abajo, donde tú queráis ir. Sillones grandes. ¡Eso! Puta, ya el tiro con la cochinada, el doble sentido. Te doy 100, 200, lo que tú queráis ir. lo que me queráis, siéntete donde queráis, arriba, abajo. No, es que es largo, hay gente que se ha acostado. ¿Sí? O sea, el sillón. No cuando hay cámaras, sí. Cuando se apaga el estudio, esto ya sirve para otra cosa. No, se cuentan leyendas de Chucre Manzur. Ya. Mira, mira. Mira, encontré una foto. Atención. Sí, París. Separados al nacer. Oye, qué raro se ven los dos sin barba. No sé cuánto los dos se ven más raro, pero se ven extraños. Sí, sí. ¿Cuál crees tú que se ve más extraño sin barba? Yo creo que Boric, Es presente. ¿O no? Sí, extrañísimo verlo sin barba. Yo por lo menos, claro, yo siempre, ahora tengo barba, pero antes estaba sin barba siempre, prácticamente, en el programa nunca estábamos con barba, pero Boric, yo es más raro verlo sin barba. Sí. ¿Te habías dicho que hay un aire? Sí, el tiro empezaron a guayar a mí por redes sociales. Oye, ¿sois vos? ¿Toto? ¿Soy vos? ¿Esta es la cuestión? ¿La gente no te pille cosas en la calle? ¿Qué hago? Oiga, presidente, hagas el cargo, no te... Improperio más que nada. Improperio. ¿Cuál es el insulto? Arregla la hueá, arregla la hueá. Arregla la hueá. ¿Y el chasquibodeo? Claro, claro. pues déjate. Ya, pónese los pantalones. Hay algo que arreglar, ¿no? A tus ojos. ¿Hay algo que arreglar? ¿Qué es lo que, primero que hay que empezar a arreglar en Chile? La tolerancia, creo yo. Entre nosotros, los chilenos, que nos queramos más, somos hermanos. Ah, así como la cosa bonita. Viste, ya no soy políticamente incorrecto, ya cambié, aprendí, aprendí, aprendí. ¿Qué es lo que has aprendido en este camino, Toto? A no creer. A no creer. Claro, no, no, no. Tradición de la verdad. Es muy, claro, es muy particular el tema. No, 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 pero ¿qué he aprendido últimamente? Muchas cosas en la vida, pero sobre todo cosas más internas que, bueno, también estoy aprendiendo nuevos oficios, pero más estoy como, en una etapa de aprendizaje, diría yo. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué nuevo oficio? Estoy haciendo stand-up comedy, por ejemplo, que era algo que yo antes no hacía, estaba más enfocado en lo que era mi pega de personajes, cosas así, y ahora hace tiempo me venía entoreando de que hiciera stand-up, hiciera stand-up y dije ya filo, me tiré, estoy haciendo stand-up y llevo más o menos casi un año. Mira. Sí, aprendiendo el oficio. Hay gente que dice que hacer stand-up es como decir lo mismo que, estoy tanto manejando Uber. ¿Tanto haciendo stand-up? Sí, sí, hay harto. ¿Hay harto? Hay harto, sí. ¿Y funciona? Sí, ¿cómo te sentís? Sí, bien, bien. He entretenido, he entretenido como que para afuera, para afuera. ¿Para afuera? Es como una terapia. Es que se aprende, es como mira, nosotros igual estábamos dedicados al humor, ¿cuánto tiempo? No sé, 10, 15 años haciendo humor, entonces es como aprender a tocar la cumbia de otra forma, digo yo. Claro, claro. Pero es como el mismo lenguaje. Si hay fechas comprometidas, las puedes anunciar, promocionar lo que tú querés. Mañana, mañana, Palermo, Palermo Teatro Bar, ahí en Providencia, vamos a estar a 19 horas con Belén, haciendo stand-up. ¿A los dos? Sí. ¿Trajiste la ficha? No. Lo vamos a tirar, lo vamos a poner. No me lo pidieron, no me lo pidieron tampoco. Mira, mira. Mira qué bonito. Mira el equipo. ¿Qué te parece? Aunque no lo habíamos pedido. Bien, perdón. Lo teníamos. Muy bien. Están apagando el incendio del misil que tiraste, pero lo tenemos. Sí, y el viernes también en Iquique. En Iquique, ah, en Iquique también. Conci, con Cicel. Mira, hay que ir a buscarlas, Luquí. Hay que salir a trabajar. Hay que salir a trabajar. Hablando de comedia, usted interpretó los castos. Los castos. ¿Qué es lo más facho que tiene? ¿Qué es lo más conservador que tiene el Toto? ¿Hay algún momento que emerja el casto que llevas dentro? Sí. ¿Cuándo? Sí, totalmente. Yo creo que todos tenemos algo de castos. Sí, sí. Yo creo que todos tenemos algo. A mí me pasa, ponte tú, con el tema de la delincuencia. Ya, viendo las noticias. Sí. Ahí como que me sale como esa cuestión media así, retrógrada, así como, no, aquí está la cagada, hay que poner mano dura, ¿cachai? Y como ese tipo de cosas, pero... ¿Qué significa mano dura? Cuando este Toto aparece. Pucha, es que no sé. ¿Militar en la calle? Es que no sé si es la solución, porque... Claro, pero... Que esa calle contiene a los militares y no van a poder hacer nada, uno, o si van a hacer algo, ¿cachai? Hay que hacerse cargo de lo que pasa, ¿Pero en qué soluciones piensa el Toto, el Toto, o sea, mejorar la justicia. Más extremo de derecha. La justicia, que la justicia funcione, ¿cachai? Que los jueces, no sé, porque no puedo entender que hay un compadre que esté libre con 78 causas y esté libre. Claro. ¿Qué juez con su sano juicio diría, no, si démosle una oportunidad más? Este es como... O sea, el Toto conservador ataca la puerta giratoria. Claro, las leyes, no sé qué está pasando, por qué están afuera, no entiendo. ¿Ha sido víctima de algún delito últimamente? Me robaron los espejos, pero Caradineros de Chile me los encontró y me los devolvió. ¿Agradezcale ahí, Caradineros? Sí, lo agradecí en mis redes sociales y me hicieron mierda. ¿Ah? La gente me hizo mierda. ¿Por qué? ¿Por agradecerle a Caradineros? Sí, sí, la gente está muy violenta. Y dice, oye, mira, me encontraron los espejos, los Caradineros, ay, no sé qué, no se puede decir. Ahora, octubrista. No se puede decir nada de lo que me dijeron en mis redes sociales. Claro, es irreproducible. Nada, nada, nada. De CTM para arriba. Sí, sí. Vos estabas ahí en la red. Y claro, y ahora, y que tú, que no sé qué, que no sé qué. No, que agote. Está muy intolerante. Tengo que bajarla, güey. Tú tienes que bajarla, usted. Sí. Cacho. Sí. Y Caradineros, buena onda, ¿no? Bien. Buena onda, hicieron la pega, encontraron al compadre, se supone que se fue preso, toda la cuestión, ¿cachai? A menos que un juez lo haya pescado, lo haya tirado para afuera, pero... Hasta la pega, Caradineros, está muy bien. Yo creo que está el guaso todo ahí, güey, en los jueces, para afuera, todos los buenos para afuera. Todos para afuera. Todos para afuera. Mira, qué loco, ese fenómeno que se da de la cancelación, del troleo, de la carátula. Todo es de izquierda, es surdo, es comunista. Y sin militar en ningún partido, sin haber trabajado en ninguna campaña política, la gente simplemente, no sé, por haber hecho un sketch, ponte tú. Que ha hecho humor. Listo, te dice, este loco es de tal lado. Pero no han visto los sketch que uno ha hecho para los del otro, lado, entonces es como que muy raro, ¿cachai? Claro. Pero en todo caso no me tiene con preocupación porque entiendo que es como de un sector muy extremista, fanático, ¿cachai? Que nos ven como tipo otros colores, como el anco negro, ¿cachai? No es algo que se manifieste en la calle cuando estáis caminando. Es más en la red. No, no, sí, en la red. Hay que tener ojo con eso, que uno cree que la red es el mundo, es la vida. Sí, no, en general la gente en la calle pura amor, buena onda, me saludan y cuándo vuelven y cuándo van a ser, hoy siempre lo veo, me cago en la risa, muy buena onda. No hay que friquearse con la red. Toto, tú eres actor, tenemos prácticamente la misma, te egresaste en el 2004 y rechazaste un papel, pero sí, que hoy día la está rompiendo, hoy día es un hit, el Robin de Generación 98, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Estaba en un momento especial de mi vida, estaba en otra, estaba como un poco desconectado del mundo, te diría yo, me llamaron, yo estaba en mi casa, en Lolol, en el campo. Qué lindo, Lolol, saludos para allá. Sí, saludos a toda mi gente ahí del Lolol, que los amo y los quiero mucho y los extraño siempre, todos los días, llorando. ¿Y te llaman? Sí, sí, me llaman y me explican en papel, yo la verdad evalué distintas cosas y... ¿Qué pusiste en la balanza? Mira, me asustó de partida el tema de que era un personaje que era gay. ¿Ya? ¿Por qué te asustó? Porque es difícil representar un papel, creo yo, que es de gay, si no lo haces bien, que no caer en la caricatura, en reírse de la forma, no del contenido, no sé, porque era como, sentí que era complicado meterse ahí. Para que no quedara como una caricatura. Claro, como una cosa, una maqueta, de que hay son así, entonces yo me muevo, ¿cachai? Que eso también puede, sentir que podría herir ciertas susceptibilidades de la comunidad que digan, oye, ¿por qué si vas a ser gay tienes que hacerlo amanerado, por ejemplo? Claro, claro. Entonces, como que ahí, de alguna forma, dije, pucha, ¿sabes qué? Pero claro, después... ¿Llegaste a hablar de plata? Yo te pregunto, porque a mí nunca me llamó a una teleserie. Cuando te llaman, te dicen, ¿y hay tanta plata? Sí. ¿Y era buena plata? No tan buena. No tan buena. Tampoco, claro. Entonces, como que evalué, dije, ¿sabes qué? Mira, es mucho el riesgo, quizás como para, para abordar este personaje. Yo también estaba en otra, quería aprender otras cosas, estaba con este tema de... ¿De la stand-up? De la stand-up, entonces también por el tiempo quería dedicarle tiempo a eso. Y entonces decidí como, no, gracias, muchas gracias, que les vaya súper bien y toda la cuestión. Y claro, el colega la ha ido súper bien. Lo ha hecho muy bien. Sí, se ganó... ¿De Abel Urzúa? Claro, creo que se ganó un premio, sí. Es un caleuche. Claro, entonces de ahí fue como, chuta, a lo mejor lo debería haber revaluado un poquito más. ¿Este tratamiento un poquito? Sí. O sea, como que la andú en el ojo. Bueno, sí, pero mira, por esas cosas de la vida, el otro día vi que Denzel Washington también rechazó, porque tuvo un papel de Seven. Mira, el de Red Pitbull. ¿Ya está ahí? ¿Qué tal? No lo quiso hacer. También dijo, no, es un guión muy oscuro, muy sordo, que ahora tienen un grupo de WhatsApp, actores que la han cagado. Sí, claro, claro. Hablamos mucho con Denzel. De ahí viene otra. Tranquilo, tranquilo. La hay que cagar de nuevo. La hay que cagar de nuevo, tranquilo. Eso es importante, ¿sabes? Que uno, a pesar de que la caga, la vuelve a cagar. Sí, pero está bien, yo creo que así se aprende también. Sí, de repente hay que tomar esos desafíos en la vida y atreverse, creo yo. Me está escribiendo la Belén. Me mandó un WhatsApp. No me deja tranquilo esta mujer. ¿Lo volé? ¿Lo volé? Yo dije, voy a este programa, no voy a hacer nada de ella, por lo menos en una hora. Ahí está. Ahí está. Estamos siendo víctimas de amenazas. Psicopateando, me psicopatea. Me puso, trata bien al Toto o quemo el canal. Belén Soto. ¿Belén Soto? Perdón, Belén Mora. Ah, la Belén Mora. Mira, mira, mira. El Pisco Sour, por favor. El Pisco Sour. Nada más. Yo te he dicho que no venga. Hay que trabajar con el Pisco Sour. De hecho, vamos, lo tenemos aquí. Besito a la Belén. ¿Te hemos tratado bien? Sube. Puro cariño, puro cariño aquí. Besito para la Belén Mora y también para la Belén Soto. Oye, prepárate, Tito. ¿Sabes dónde lo vamos a llevar a esta ocasión? A la caja de los secretos. Acompáñame, por favor, mi querido Toto. ¿Dónde? Aquí está. En la caja de los secretos. Aquí, prepárense, Loon, la cuarta, los portales, porque aquí conocemos los secretos más oscuros de nuestros invitados. ¿Aquí es donde se llaman la puerta? Sí, sí, en la cosa. ¿Sí? ¡Oh! Impresionante. Pero entonces ya, lo de antes, nada. Ahora viene lo bueno. No, 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 entretenido, interesante. perfecto. Pero hay que empezar el programa. Eso se corta, se edita. Cuando llaman, lo invitan. Sácame un papelito, por favor. Y léjenos ese secreto que el equipo ha reporteado de la vida y obra de Toto Acuña. ¿Lo puedo leer con la gente? Sí, por favor. Dale, ¿va a la dos? ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? ¿O no? Mira, a la que tú querés. Mira, anda a la uno, anda a la uno, anda a la uno. Perdón, a la tres, está bien. Ahí. No me gusta Michael Bublé. No me gusta Michael Bublé. ¿Pero cómo? Tírate, tírate algo de Bublé, Tito. ¿Tenemos? Me encanta Michael Bublé. Tírate algo de... Bueno, no sé. Espérate, ¿no te gusta Michael Bublé? No, no es que no me guste Michael Bublé. En Canadá ya te van a empezar a mandar recetas. No, claro. No, me encanta, me encanta Michael Bublé. No, de verdad, Es simpático, pintoso. No, me encanta. En los conciertos, súper cercano con la gente. Cercano. Tira la talla, lo encuentro humilde, buena persona. ¿Y qué te pasó entonces? Es que una ex me regaló un CD de Michael Bublé, güey. Y ahí después, obviamente, no terminó todo bien y ahí como que cuando yo escucho Michael Bublé es como ¡Ah! ¡Ah! Claro. O sea, es una cosa de memoria emotiva. Claro, pero de trauma emotivo, diría yo, una cuestión así. ¿Cuánto duraste con esta polola? ¡Ay, da lo mismo! No quiero hablar de esta mina. ¡No quiero! ¡Ah! Me hubiese dicho al principio cuando te dije ¿de qué no querían hablar? Me hubiese dicho de esta ex polola que me traumó con Bublé. Pero si tampoco estoy tan traumado como para tenerla ahí todo el rato, ¿cachas? Pero como que no, duré, no sé, dos años. ¿Y era esta fanática fanática? ¿Dos años como? Ah, dos años malas. Mala. No, estaba vulnerable, yo creo que emocionalmente. Y... ¿Te fijas? Sí, sí, muy mal, muy mal. No, bueno. Esa relación es tóxica. Tóxica, pero cuando te das cuenta que uno era el problema, que uno debería haber dicho ¿por qué aguantar esta cuestión? Ah. ¿Por qué no dije ¿sabes qué más aquí? Chao. ¿Qué ha tenido? ¿14, 15? No, bueno, tenía como 28. Es peluito. Sí, pero estaba vulnerable, estaba vulnerable solo en Santiago de región. Claro. Recién entrando a la... Conociendo la capital. Recién entrando a la tele. ¿Era actriz? No, no, no. No. ¡Mamelo! Next. Vamos. Siguiente secreto. Otro, vamos. Ya, saco una dura. Ah, te saco yo un secreto ya. Bien, Toto, bien, tío, tío. Ya, Toto, dele. ¿Puede venir una vez la semana, Toto? ¿Está muy bien, tú tienes el programa? Sí, obvio, obvio. Ahí que hablemos con la producción nomás. ¿Anita María? De cuántas botellas de disco Sauer me pueden llegar a la semana. Ni un problema. Y, ni un problema. Sauer de leyes. Ya. Ya. ¿A qué cámara? A la, a la, a la misma ahí, eso. Me intentaron hacer el cuento del tío. Sí. ¿Dónde trabajábamos antes? Sí. Cuéntame tu historia. Fue allá en Macul. En un canal que se llamaba La Red. ¿Tú también? Sí, tú también. Tú también. Una banda. Una, ya. ¿Qué pasó? Ya. Salga, salga ahí, salga ahí. Ya, ya, Tito. Tito, vamos. ¿No te llegó ni otra cosa? Ya, ya, ¿Me te han conferido? No, ni una cuestión. Todavía estamos ahí luchando por los monlacos que nos deben. Por la justicia. No, pues una vez estaba en la casa y me llamaron. La típica, así como, es divertido porque uno va soltando la información de estos gallos que te llaman, yo creo que en la cárcel. Entonces yo estaba en la casa y me llaman, ¿cachai? Hola, tío, ¿cachai? Y yo, hola, ¿cómo está tío? ¿Cómo le ha ido? ¿Con quién hablo? ¿Con cuál de todos mis sobrinos hablo? Claro, pero tío, ¿cómo uno va a conocerme? Soy su sobrino favorito, ¿cómo uno me conoce? Y yo así como, pero ¿quién? Su sobrino, su sobrino, ¿qué es ese sobrino regalón? Y todavía no caía ahí. Y yo no, ¿Jimmy? ¿Jimmy? Y ahí uno le va soltando la información. ¿Le daba información a Jimmy? Sí, pues Jimmy, sí, por Jimmy, si yo soy suyo. Oiga, ¿sabes qué tío? Yo voy para Santiago, que es de Empana, estoy aquí en la Cinco Sur, aquí cerca de San Bernardo. Y este güey era pendejo, el Jimmy, era como de 16 años. ¿Pero cómo andáis solos? Sí, no, y tu papá, se preguntaron yo, y uno va soltando, soltando, bueno, ¿cachai? Hasta que de repente caí. Y dije, no, aquí ya me la... ¿Ya estabais transfiriendo cuando caíste? Claro, claro, cuando... No, no, no alcanzé a transferir. Y ahí dije, ya, no, ya vale, sí, ya ok, yo sí, ya chavo, chavo. Y ahí le corté, pero tuve a punto, tuve a punto. ¿Alcanzaste a tener tú o la Belén te pegó la mirada? ¿Qué estás hablando? No, solo, solo, sí, solo. Igual te demoraste, esto es bien conocido, que vas en Chile y la cuenta el tío. Pero es que te lo juro que cuando te pillan así como desprevenido y te... como que uno cree y va como siguiendo el cuento, pero yo que ahí caché, porque de verdad él no me da ninguna información de tu papá, nunca me dijo cómo se llama su papá, su mamá, su hermana, entonces como dije, ahí me empezó a llamar la atención. Igual que esta ex, esto también te pillaron volando bajo. ¿A ti te gusta volar bajo? Yo soy bajo. Es que yo soy bajo. Entonces no tengo cómo... ¿Después te agarró la altura? Tengo, claro, tendría que inspirarme ya para empezar a cachar ya que es lo que está pasando más allá. Mira. Es como Miguelito. Tengo poco ángulo, poco ángulo para... Poco ángulo. Claro. Perfecto. Es como ir detrás de un camión, digamos, no sé qué está pasando adelante, caché. Como eso, el espacio de los estacionamientos que uno cree que está vacío y llega ahí y hay un auto chiquitito. Claro, una moto, una moto. Ya, sácate un secreto más. Ya, uno más. El Jimmy. El Jimmy, chico, saludos. Saludos. No de más información, pues. Claro. Sí, claro. El Jimmy de Mayoa. Ah, yo te transfiero, te transfiero. Tengo 16. Claro. Es buen dije todo. Sí. Estoy como los buenos del gobierno cuando dicen vamos a hacer un plan de seguridad, vamos a hacer esto y empiezan a decir todo lo que van a hacer para que los buenos después sepan en... Tío Toto. ¿Qué? ¿Qué? Tío Toto. Claro, te la paso al tiro. El Jimmy. ¿Te la transfiero? Sí. Creo en los poderes ocultos. Ah, que nos pusimos ya más. Que todo está manejado desde arriba. ¿Cómo es esto? Como muy conspirativo. Sí, sí, que el niño que... Qué linda es la música. Mira. El niño que me llamó... Ya. El Jimmy. No, Benjamín creo que se llamaba. Sí. ¿No? Nuestro periodista, sí. Sí. me dijo que se creía en las cosas conspiranoicas y yo dije que sí. Y que era este tema de que yo creo que nosotros vemos rostro y creemos que quizás el presidente es el que manda pero en realidad hay un poder oculto, poderes fácticos que mandan todo y que deciden que tú estés aquí, por ejemplo. Y que yo esté aquí. Y deciden si pagan o no pagan. Menos mal que han decidido bien en este canal. Sí. Pero no son de este canal. Ah, más arriba. No, pues son de México. Son allá de México, mexicana. Pero es en el otro canal. Sí, pero también están aquí metidos. Ah. Yo creo que sí. Ah, ¿tú crees que? ¿Tú crees que? Ah, pero mal. Sí. Tú agarrás bien. ¿Estáis seguros que no estáis volando ajo? No, es que me tomé un copetito antes. No, estoy ganando huevos. No, pero yo, pero fuera de huevos yo igual creo que claro, de repente uno cree que las cosas son cosas que se manejan de una forma y también creo con esa cosa media conspirológica que realmente no. Hay gente que realmente manda pero no los conocemos. O sea, ¿tú crees que por ejemplo quien esté en la moneda da un poco lo mismo porque los que realmente manejan son estos poderes fácticos? Sí. ¿Están asociados a qué? ¿A la economía? A la economía, son grandes. Creo yo, que son grandes poderes económicos que al final van decidiendo a dónde quieren llevar el país. Claro, el real dueño de la pelota es un... Y no lo vemos y no sabemos quién cresta es, yo creo. Mira. Sí. Toto. Estoy hablando hueá, ¿no? No, pero vamos a empezar. ¿Soy lo único que cree eso? No. ¿Alguien concuerda con Toto? Uno. También, mira. Dos. Ayer vino Rodrigo Muñoz, el actor, dijo exactamente lo mismo. También. Sí, que los millonarios sabían quién iban a ser los siguientes presidentes. Sí. Gracias a Zafate por venir. Un abrazo. Nos vemos. Esta fue la caja de secretos. Ya, muy bien. De Toto a cuña. Bien, Toto. Igual sudé un poco. Igual sudé un poco. ¿Quieren retocar maquillaje el tiro? ¿Ah? ¿Quieren retocar maquillaje? No, pero ¿qué paramos? No. Estamos grabando. ¿Y qué van a retocar así en vivo? En vivo, si es televisión real. Maquillaje, maquillaje. No, ¿en serio? ¿Quién es tu maquillaje? ¿Sí? ¿En serio o no? No, es verdad, estamos grabando. ¿Se maquilla en vivo? Compadre, ¿todo en vivo? ¿De verdad? ¿Por qué crees que la gente viene? Porque esto es un programa, esto es un programa listo. ¿Puedo conversar incluso con el maquillaje? ¿A su nombre? Karin. Karin, muy bien, Karin. ¿Qué te pareció lo que dice Toto? ¿Tú estás de acuerdo con él? No escuchó nada. No escuchó nada. La Belén, la otra vez le paró los carros a la Karen. ¿Por qué? Porque se pone celosa. No, porque se pone celoso. Ah, se pone celoso. ¿Es celosa? Sí. Sí. Mira, estábamos en otro programa y me estaba maquillando y empezó la Belén. Oye, no lo mirís tanto. No lo mirís, no lo mirís. Ah. Sí, no, le pego la... Gracias, Karin. ¿Estás seguro que querés que me echemos esto? ¿Qué cosas? ¿Los celos y todo? Mira lo mismo. Ay, me gustaste, sí. ¿Es celosa a la Belén? No. No, no. Aló, mi amor. Aló. Estoy aquí, te mando la foto, ponle el cuerpo. Aquí estamos, compartiendo ubicación hacia unos amigos míos. Oye, pero, ahí, yo tengo amigos que son así, güey. Oye, me puedo sacar... ¿Qué? Que compartan la ubicación con la señora para que sepan dónde está realmente. No, que se sacan fotos con uno para mandárselas a la señora para que vean que están con uno. Ah. Ah. Pero tienen un banco de fotos. Es camarógrafo. Ah. No son así. Pero, pero, pero músico, güey, sí. Oye, me hablabas de Miguelitos un rato. ¿Te han invitado a un reality? No, no creo que no. Si te invitaran, ¿irías? No, yo creo que no. No, ¿por qué no? De partida, uno, porque con mi hijo, de verdad, tengo un lazo tan fuerte que no sé si lo podría dejar de ver así por un tiempo tan largo, un mes, dos meses, ¿cachai? Ponchito. El ponchito. 2,4 años. Sí, yo creo que lo extrañaría mucho. Siento que es importante los padres cuando están sobre todo en etapa de crecimiento por temas de cariño, de lazos, de confianza. Y por otro lado, también creo que mucha es la exposición. Sí, ¿cómo vas al paso Miguelito? Mira, yo creo que si a él siente que le sirvió, está bien, yo no puedo, digamos, meterme en su carrera, sus decisiones. Pero tú, ¿cómo lo viste? ¿Es el Miguelito que tú conociste o personajes distintos? ¿Crees que la gente lo quiere más o lo quiere menos ahora? Yo creo que la gente de alguna forma se topó con el Miguelito que realmente es, digamos, en el sentido de que se creía mucho que Miguelito era como el niño que el hijo de la Paola, que es Paola Miguelito, como esta cosa tierna, lúdica, infantil, pero claro, se le olvidaba que no es un niño, es un adulto, que es un adulto y que también se enoja, tiene días buenos, días malos, que también tira la talla, que también esas tallas pueden ser malinterpretadas, pueden sacarte de contexto, creo que la edición de un reality también te puede afectar porque muestran ciertas cosas o van guioneando lo que sale para llamar la atención del público y que mira lo que hizo este güey pero no muestran el de antes, no sé, ¿cachai? Entonces, mira, en Morandé tú conociste a este Miguelito entonces, ¿tuviste alguna buena encontrón con Miguelito? Encontrón, no, 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 oye, Miguelito, de verdad, es una gran persona, güey, oiga, no, en serio, es grande, ¿está bien dicho? En Camarino me di cuenta que era una gran persona, la grandeza no tiene que ver con el porte, muchachos, por favor, no, no, oye, sí, le demos el nivel de la conversación, por favor, o tú me estás diciendo que está bien notado, no, 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 pero ¿por qué te diste a ese lado? No, porque pregunto, quiero saber, una vez, mira, viste, si empiezan con los cámaras, si los cámaras son las manzanas podrías de la televisión, siempre, 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 desde la historia de la televisión los cámaras siempre están ahí, o tirando para arriba o tirando para abajo, siempre, ya, ¿por qué te estás tan seguro? ¿por qué te estás tan seguro? ¿por qué Miguelito es una gran persona? Una vez me trajo una guitarra desde Miami, mira, una vez me dijo, hoy voy a ir a Miami, me dijo, ¿cachá, voy a ir a Miami? Y yo le dije, voy a ir al Guitar Center, que hay una tienda enorme de instrumentos en Miami, y tráeme una guitarra, yo hueveando, tirándole la talla, ya me dijo, y de repente me llama, así, FaceTime, aló, mira dónde estoy, dónde estoy, y me empieza a mostrar el Guitar Center, ¿qué guitarra querís? bueno, así, Robertico, está loco, así, de verdad, hermanos, el loco es de verdad, no es así como a la chilena, no, si no, yo te aviso, yo te llamo, juntémonos, aquí estoy, ¿qué guitarra querís? me dijo, ah, pero aquí, pregunta, tendrán una Gibson, espérame, ¿tienen una Gibson? ¿de qué color te dijo? bueno, sí, me dijo, esta es de este modelo, ahora, el Spol, ya, ya, te la compro, y llegó con la guitarra, bueno, la guitarra más grande que él, obvio, sí, sí, pero llegó con la guitarra, hermano, llegó con la guitarra, se la trajo de Miami, la pasó por la cuestión, la cuidó, llegó con mi guitarra, sí, toma, ahí está la guitarra, se la trajo hasta afinado, ¿no? claro, sí, con todo, con los cables, con la correa, con toda la cuestión, uñetas, todo la cuestión, crack, sí, no, ahí me sorprendió, bien, de verdad, es que yo creo que eso quizás de repente le puede, como que incomodar a la gente, yo creo, puede ser, a los chilenos como yo creo que nos incomoda un poco las cosas tan frontales, tan directas, claro, nos gustan más las cosas medio ambigües, como que, ¿cachai? María José Quiroz, dijo que eras maricón, ¿cómo te lo tomaste? A propósito de frontalidad. Mira, sabía que íbamos a llegar a este punto, yo solo quiero decir que, espero que le vaya bien en la vida, no más, ya, nada más, perfecto, mira, eran muy amigos, ¿eran realmente muy amigos? ¿lo sentiste así en algún momento? Buena onda, cercanía, simpatía, amistad. Espero que le vaya bien en la vida, nomás. No quería hablar de eso. ¿Por qué no me lo dijiste al principio? Ahora, te tengo que preguntar. Sí, pero yo te estoy respondiendo. A lo mejor no estoy respondiendo lo que tú esperas, digamos. Sí, está muy bien. No, pero no que le vaya bien, nomás. Fue necesario lo que planteó, la manera en que lo planteó, con el Kike, cuando dijo, no, está relacionado a maricón. ¿Tú, mamá? Espero que le vaya bien. Esta noche, con Toto Cuña, todos vamos a jugar. Tito, o sea, es Toto. Tito, ven para acá, yo voy para allá. Cambiemos, cambiemos. Mira, reconozco humildemente que tengo, tengo hartos talentos, todos invisibles. Ya. Pero hay uno que se puede, se puede apreciar. Soy campeón mundial en música con plumón. Mira, yo te voy a hacer música con este plumón y este lápiz. Y tú vas a ser testigo de mi talento para hacer esto adivinando la canción. Pon atención, Toto, tú vas a adivinar la canción que voy a tocar a continuación. Yo tengo oído obsoleto. O sea, músico y guitarrista. Venga para acá, venga para acá la portátil, pase nomás. Atención. Lo hice la semana pasada, Tito quedó sorprendido, el público también. ¿Y funcionó? ¿Funcionó? ¿Me llaman de cotal? No estoy disponible. Atención. Ahora evento, casino. Se vienen los G-Dreams, enjoy. Claro, gira, gira Dream. Atención, Toto, esto es así. Está dado. El público en la casa ya sabe al tiro de qué estamos hablando. Mira, te la hago de nuevo. Fácil. Todos saben, ¿no? Todos saben. Me falta un contexto. Es música chilena. Mira, es una canción, es probablemente la canción que tiene más traducciones a nivel mundial y la saben desde que son muy pequeñas las personas hasta que fallecen. ¿La portátil se la sabe? Está muy fácil. Todos los años te la canta. Ok, última vez. La gente en la casa. Todos los años te la canta. Ya caché, ya caché. Ya caché. Ya caché. Ya caché. Pero Tito, arroz con leche. ¿Toto, última vez? Última vez. Dice sí. Mira. Ahí va. Salve, güey. Ya, sí caché. ¿Cuál es Toto? Sí. Mira, yo creo, sin que nadie me haya ayudado, cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños feliz! Bien. Bien. Bien, ¿viste? Bien. Bien, bien. Bien, bien, Toto. Bien, Toto. Tengo oído, ¿viste? Mi oído es... Bien. Absoluto. Bien. Vamos a ver si es una más. Tito, sal de mi estudio, por favor. Mirando para la pared. Mirando para la pared. Eso, mirando acá. Mirando para la pared. Tito soplando. Tito soplando. Sin soplar. Conciérrate a Toto. Ya, pero con texto. Ayúdame. Esta canción fue un hitazo. Ya. Y te hace algo más. Fue un one hit wonder. O sea, es una banda, un grupo, los que la tocaban son los de éxito. Ya, no te puedo decir más. Ya. Mira. Fácil, pero a recontra fue morir. Mira. Atención. Atención. Es la cuestión más freak que he estado en mi vida. Oye, me estáis ofendiendo. No sé cómo reaccionar. No sé si reírme, ponerme serio, weón. Tato de ayudarte, pero no entiendo la verdad. Te lo juro. ¿Estás ofendiendo mi talento oculto, weón? Sí. Este es mi talento. ¿A quién se le ocurrió esta dinámica? Por favor, disculpe. Pero está buena. Me sorprendiste. Me sorprendiste. Por caro, por rara o por buena. Hace años que no hay un programa tan original como este. ¿Ya? Me gustó. Te lo juro. Lo tomo como un cumplido. ¿Sí? ¿Sí? No, se la mandaron. Elijo creer. Sí. No, bien, bien. Sí. Ya, atención. Una vez más. Creativo. De hecho, el éxito era hasta con coreografía. Mira. O sea, está muy fácil. Ya no. La bemol. La bemol. No va a repetir más que usted. Ah, la bemol. La bemol, claro. Esa upa ganga style. ¿No? Mira. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Mira, Macarena. Tito, yo creo que tienes que afinar el lápiz. Tienes que afinar el lápiz. Afinar el lápiz. Se basó. Hacemos un corte. Toto acuña esta noche. En todo va a estar bien. Regresamos. No se vayan. No se vayan. Vamos a afinar el plumón para la próxima, querido Toto acuña. Oye, oye, eh, con la Belén de stand-up. Mañana. Mañana en Palermo a las 19 horas, Palermo Teatro Baras, en Providencia, va a estar muy entretenido. Y también vamos a ir a Iquique, si la gente que nos ve de Iquique, sí, ¿pasó algo? Preguntándole algo a la producción de mi equipo. Iquique que vamos a estar en la casa del Mojito Artesanal, ahí a las 22 horas con mi amigo León. ¿Ya? Iquique el viernes 19 a las 22 horas. Qué entretenido. Ya, pásenlo increíble, dense una vuelta. ¿Cómo andan la próxima semana? Ven a verme cuando quiera y a ver si afinamos el lápiz. Bueno, sí, ahí como... Conversémoslo. Sí, conversémoslo, vamos, tú sabes, tú puedes ser. Quizás, tal vez. Bien, Toto Acuña, extraordinario. Gran invitado a esta noche, Tito, querido. Hasta domani. Grande Toto. Abrazo, compadre, cuídese mucho. Muchas gracias a usted. Cariño a la Belén, cariño a Ponchito, a toda la familia, cuídense mucho. Gracias por la sintonía, por acompañarnos. Estuvo un mal día, no se preocupe. Mañana todo va a estar bien. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao. Chao. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sigo la intuición de mi corazón. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sigo la intuición de mi corazón.